Continuamos con Juan Carlos Tafur en Exitosa Bueno, esto ocurrió en julio del 2015 Y a pesar de que este viernes la sala penal de apelaciones de la Corte Superior de Justicia Declaró nulo ese fallo Aparentemente no podrá ser detenido de forma inmediata por algunas circunstancias legales De las cuales vamos a conversar con Arleth Contreras que nos acompaña aquí en Estudios Y su abogado, el doctor Benji Espinosa ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Gracias Juan Carlos ¿He resumido bien el tema? Se revocó, se anuló el fallo en primera instancia Pero a pesar de eso, aún la situación es incierta en términos penales Mira, lo que ha ocurrido es que se ha anulado la sentencia Y se ha anulado todo el juicio que antecedió esa sentencia Lo que ocurre con la situación jurídica de Adriano Pozo Es que la fiscalía, que es el órgano legitimado Debe ahora requerir la prisión preventiva Porque de otro modo, Adriano Pozo tranquilamente hoy Podría ponerse a buen recaudo Ocultarse de la administración de justicia Y entonces el juicio no podría seguir Ahora, ¿por qué se anuló el fallo? Se anuló, Juan Carlos, por varias razones La primera de todas, la más importante Es porque todo el juicio, desde la acusación Había girado en torno de la discusión De tentativa de feminicidio y tentativa de violación Es decir, Adriano Pozo, el 12 de julio del 2015 Intentó matarle, intentó violar Arleta Y sin embargo, llegado el momento final Los tres jueces del juzgado colegiado Determinaron que no Que ya no vamos a discutir feminicidio Que es intentar dar muerte Si no vamos a discutir lesiones leves Y por eso le ponen un año De una pena suspendida Una pena suspendida Que suena a impunidad Y que enhorabuena La sala de apelaciones Ha corregido, anulando En todos sus extremos Ese fallo Ahora, ¿y eso retorna a foja cero, digamos? Todo el juicio Se elimina a foja cero Vuelve y tiene que evitar Y vuelve a iniciarse el proceso A través del Ministerio Público A través del Ministerio Público Se mantiene la acusación Pero todo lo demás Se vuelve a realizar O sea, ¿se mantiene la acusación? La acusación se mantiene, sí La acusación no ha sido Que sí fue bien formulada Han calificado los jueces Que está bien formulada Los errores vienen Del jugado de investigación preparatoria En el autoenjuiciamiento Y del juzgado colegiado Que llevó el juicio Violando garantías Del debido proceso Como la motivación Porque otro de los argumentos Por ejemplo Que había señalado el colegiado Es que decían Que se tenía que probar Que una violación Tiene que darse Te violan Por tu condición de mujer Lo cual es absolutamente errado Porque la ley no exige eso Decían Que en un caso de feminicidio Tiene que probarse El odio O la misoginia De Adriano Hacia el género mujer Y eso también Es absolutamente errado Y eso lo han corregido Los jueces enhorabuena Y han andulado Esa sentencia Ahora, eso Me imagino que te alegra Por un lado Arlet Pero de otro lado Te deja una sensación Extraña De igual Incertidumbre Claro De todas maneras Ya la afectación El perjuicio Que ha ocasionado El juzgado de primera instancia El colegiado Conformado por los tres jueces Que han salido Hasta defender públicamente Su fallo Aduciendo de que estaba bien Pues aquí está la respuesta Su fallo Ha estado errado Equivocado Y contenía vicios Errores Y además De que De una motivación aparente Existió Y existe Una motivación aparente En esa sentencia Que ha sido anulada El día viernes Por el colegiado Conformado en esta ocasión Por jueces de la sala superior Y eso es bueno Porque De alguna u otra manera Nos ha dado todavía Esa posibilidad De poder De reiniciar Exacto Pero ya el perjuicio Está hecho Ya Adriano Pozo Está libre ¿Me entiende? Ya Y el este Exitosa El perjuicio Hacia mi persona O sea Hoy día él circula Libremente por aquello Toda la afectación emocional Y psicológica Y toda esa carga Durante todo el proceso Del que yo he sido víctima No solamente de Adriano Sino también de tres jueces Y ha quedado corroborado Porque han tenido Pues ciertos estereotipos De género En esa sentencia Que viola Derechos humanos Que viola Tratados internacionales O sea La defensa de las mujeres Entonces cuestionando A la víctima Cuestionándome a mí Como mujer Resoluciendo todos Los vicios Cuando no debería de ser O sea Y eso no debería de suceder En ningún caso Exactamente A ese punto Yo quiero llegar De que de alguna u otra forma Este Es buena Esta respuesta Ya Pero también Nada Va a reparar Todo el tiempo perdido Claro El dinero perdido Mi afectación Mi sufrimiento ¿Cuánto tiempo? Y Adriano Pozo libre Sigue libre Entonces vamos a tener Que esperar Que la fiscalía Ordena nuevamente La prisión preventiva Ahora eso iba ¿Eso lo ordena la fiscalía O lo solicita la fiscalía? Claro Lo solicita Lo solicita Ahora pero ya está solicitada No Nuevamente Lo que ocurre Tiene que hacerlo nuevamente Es el siguiente Claro Anulada La sentencia y el juicio El caso regresa Al juez de investigación preparatoria Quien emite un auto Y ante él La fiscalía Debe requerir La prisión preventiva ¿Por qué? Por una razón muy concreta Porque hay un principio Constitucional Que señala Que la persona En ausencia No puede ser juzgada Entonces tranquilamente El abogado Adriano Pozo Podría utilizar Como estratagema Como artilugio Que su cliente se fuge Y así el juicio no avance Claro Pero cabía la posibilidad De que en esta anulación Del fallo Se dispusiese la prisión No No cabría Legalmente no cabría O sea Los jueces han fallado Conforme a la ley Conforme a la ley Y lo que corresponde Se viene manejando Conforme a la ley también Sí O hay lentitud De parte del ministerio público Bueno Estamos recién Del viernes al lunes Pero debería ser esto En las próximas horas Claro Así va a ser Y hay un punto más En el que yo quisiera Poner énfasis Si bien es cierto Adriano Pozo está libre Y cuando ordenaron Su prisión preventiva En primera instancia Ya durante La etapa De investigación preparatoria Él estuvo prófugo Varios días Estuvo prófugo Entonces existe Peligro de fuga Hasta ahora Y no ha ido A la audiencia Nunca ha ido Solo una vez Solo una vez Y esta audiencia De apelación En la audiencia De apelación De segunda instancia Estoy hablando Ahí se ha ido O tampoco Fue una sola vez Una sola vez Si a la primera audiencia De alegatos iniciales La de los alegatos finales Y la lectura De sentencia No fue Él no estuvo presente En su lectura De sentencia Entonces Eso que nos quiere decir De que existe La gran posibilidad De que este hombre De debadir la justicia Exacto Exactamente Entonces como dice Pero habrá que estar atentos A que el fiscal Entonces proceda De inmediato Exactamente Solicite de inmediato Su detención O prisión preventiva Y que el juez Eso lo define El propio juez En la instancia Que está Tiene que ordenar Su detención Si Y lo que Yo quisiera pedir Pero tú estás afrontando Este proceso Libre de presiones De parte De la parte Del denunciado O sea Del abogado Del denunciado El propio denunciado Alguien que ejerce Alguna presión En contra tuya Amenaza Lo han hecho Durante mucho tiempo Durante la investigación De alguna u otra manera Este Yo Estoy aquí Exactamente Por un tema De seguridad Y muy aparte Del tema De mi accidente Porque también Estoy en rehabilitación Y pues No quisiera Volver a Ayacucho Porque siempre Lo he dicho Públicamente No me he sentido Segura ya Y que si me pasaba Algo Era pues Las únicas personas Interesadas En que me sucediera Algo malo Iban a ser ellos O han intentado Callarme Han intentado Silenciarme Y lo han intentado Muchas veces Y todo eso Ha quedado acreditado Durante la investigación Preparatoria En la carpeta fiscal He sido víctima De actos de seguimiento De hostigamiento Llamadas Mensajes Cosas así Y todo eso Está en la carpeta fiscal Está incluida Sí, está en la carpeta fiscal ¿No? Ahora, no hay problema En que tú afrontes El proceso acá Exactamente Nosotros vamos Hay una figura jurídica Que se llama Transferencia Y competencia Y lo que significa Que el caso Que debería llevarse Entre el juez natural Que es en Ayacucho Termina llevándose En otra judicatura Entre otras razones En este caso Es concreto Porque no se ofrecen Las garantías De un juicio justo Lamentablemente Tal como está Conformado El sistema De justicia En el tribunal De la corte Ayacuchana Lamentablemente Hay una única Sala Un juzgado De colegiado Habiendo la sala Determinado Que es un nuevo juicio Y que tiene que pasar A otros jueces Hoy No hay otros jueces Para que conozcan Esta causa Tiene que recaer En el mismo sitio Entonces lo que Se tiene que hacer Es buscar Qué jueces Tendrían que ver El caso Pero claro Ya este caso Ha sido Tan mediatizado allá Con portadas Contra Arlet Que en realidad Lo que correspondería Es que este caso Pueda venir a Lima U otro lugar Donde se garantice Un juicio justo La prensa Se ha ido contra ti En Ayacucho Me han sacado notas Me han hecho Reportajes Y cosas parecidas A nivel de prensa local Y muchas veces No han salido Y han usado Esa información Para otros fines Cuando yo Al inicio Quería denunciar Irregularidades En mi proceso Porque yo estuve allá Pero bueno Han sucedido Cosas muy extrañas Aún así Tengo que agradecer A los buenos periodistas Que si me han abierto Las puertas Para poder hacer públicas Las irregularidades Que han acontecido En mi proceso De primera instancia Que han sido pocos Y han tratado de callarme Y de opacar Esas noticias Lo han hecho Recordemos que estas personas Tienen bastante influencia Bastante poder La familia de mi agresor Es más Tiene relación Amical Y lo ha confirmado La presidenta De la corte superior De Ayacucho La máxima autoridad La máxima representante Del poder judicial En Ayacucho Entonces Yo no tengo garantías Yo considero Que no he tenido garantías Inclusive hasta Antes de mi proceso Al saber esto Yo decía Las cosas no van a salir Bien aquí Pero aún así Yo luché Y fuimos con la verdad Fuimos con la verdad Fuimos con los medios Probatorios Y fuimos bien Hicimos un trabajo limpio Pero todo eso No lo quiso valorar El juzgado De primera instancia Y mire que tipo de sentencia Hacen con una Motivación aparente Esto quiere decir Que en todo Ese momento Su única intención Ha querido ser La de favorecer A la otra parte Y claro que lo han hecho Porque gracias a ellos Adriano Pozo Está libre en este momento Claro Debería haber estado Detenido desde el inicio Exacto Y un punto El ataque contra Arlet Que hace un momento Mencionaba Juan Carlos Es que una cosa Absolutamente insólita Los abogados lo sabemos Han estado Denunciando a Arlet Con cosas del proceso Cuando según la ley No puede haber Ninguna denuncia Hasta que el proceso Tenga final Mientras el proceso No tenga final No se puede hacer Ninguna denuncia Y sin embargo La han denunciado Tres veces Arlet Algunas se están cayendo Se están archivando Pero todavía hay Algún caso vigente Y el punto es No puedes Defenderte Violando la ley No puedes sustentar Denuncias Violando la ley Claro O sea Su defensa Siempre ha sido En base a negar Todo lo que ha ocurrido En base a negar El mensaje De los videos Negar los hechos Y decir De que todo eso No es cierto O sea Todo lo que ustedes ven Y todo lo que ha pasado Todo lo que me sucede A mí Todo eso es falso O sea No es cierto Ellos lo niegan Contundentemente Tajantemente Y dicen Que yo soy una persona mentirosa Y para eso ¿Qué hacen? Mira Mire su estrategia ¿Qué hacen? Denunciarme ¿Todo por qué? Por falsedad Porque agarran los documentos Que se presentan En mi proceso Y dicen Ah esto es falso 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 Denunciar a doquier Como si se tratara De no sé Con tanta irresponsabilidad Y de todas esas denuncias Ya se han archivado algunas Pero una está pendiente Y yo en este momento Así como estoy Yo no puedo viajar Y no puedo ejercer Mi derecho de defensa Por lo que también En algún momento Estoy viendo solicitar La transferencia En ese caso Porque son muchas injusticias Y ahí hay mucha gente Que de repente Se presta Para hacerse esos favores Esas conexiones Y dar otro sentido A las cosas Y no es así Yo me he visto sola Enfrentando No solamente A mi agresor Adriano Pozo No solamente A su familia Sino también A todo un sistema Que están dando mal A un sistema Que hacen uso De influencias Que prácticamente Nos dan a entender Que existe corrupción En Ayacucho Y existe Y la gente ayacuchana Lo sabe Pero es tan difícil Porque si tú te levantas Y tú dices Esto está ocurriendo Se vienen todos contra ti Se vienen todos contra ti Porque obvio Se van a defender entre ellos Pero yo creo Que esto es bueno Es un buen mensaje Y es bastante esperanza Porque hay mucha gente Que me ha escrito Y yo sé que mucha gente En Ayacucho Está esperando Que esos tres jueces Estén destituidos Que la presidenta De la corte También se somete A investigación En la OMA Y que también Se le sancione Que al médico legista Que se ha prestado Para retractarse En el juicio También se le destituya Se le saque del cargo Porque no puede ser Que tengamos médicos Legistas Pues que un día Digan sí Y otro día Digan no Que un día Digan sí Hay digitopresión Y otro día Después de ocho meses Hay en consideración Por el poder judicial Por la OMA Por las distintas instituciones Del Estado Para mí es lo que me ha sucedido Estereotipos Citar la ley Muchas gracias Muchas gracias Es posible que tengamos Que nos den sentencias Pues injustas Que vulneren nuestros derechos O sea que no nos den las garantías O sea que no nos den las garantías Yo creo que la OMA Tiene un trabajo Y nos tiene que dar Una respuesta ahí Y también Agradecer a todo el público La marcha Ustedes Los periodistas Los medios de comunicación Que hacen una importante labor Y al equipo aquí Del doctor Benji Espinosa Ramos Que también está viendo Mi defensa De manera conjunta Gracias a todos Muchas gracias Ya volvemos con Juan Carlos Tafur En exitosa